Hey, dime cómo estás Si te encuentras bien Sé que al final Hallaremos paz Todo quedará atrás El rincón nos aleja más Somos pueblo, somos una nación Unidos todos juntos Debemos estar Que haya paz Y unidad Que haya paz Que haya paz Y unidad Queremos paz Si podemos lograr Junto levantarnos Y luchar Para que tengamos un futuro Mejor Entre tú y yo Todo quedará atrás Todo quedará atrás El rincón nos aleja más Somos pueblo, somos una nación Unidos todos juntos Unidos todos juntos Debemos estar Que haya paz Y unidad Que haya paz Que haya paz Y unidad Queremos paz Que haya paz Gracias Gracias por ver el video